El POMSOR Yo empecé como Plans Operations and Military Support Officer, POMSOR, allá poco después de 9-1-1. Yo empecé en el POMSOR como en enero-febrero del 2002. Para ese entonces yo no tenía personal. Así es que para SPP, State Partnership Program, yo no tenía a nadie. Era lo poco que yo podía hacer. Teníamos ya Honduras desde 1998. Y entonces, posterior a eso, logré que se me asignara una posición como Military Technician y trajimos a la Capitán Lili Amadeo. Logramos levantar un poco el programa. Se adelantó mucho. Y ya para el 2005, por ahí 2004-2005, se estaba hablando de la posibilidad de asignarnos a otro país, un segundo país, aparte de Honduras. Y entonces, finalmente fuimos aprobados y nos asignaron a la República Dominicana en el 2005. En el 2010, a finales del 2010, me asignan como el J-5 de la Guardia Nacional. Y entonces tenía al entonces Capitán Rolando Rodríguez. Con Rolando logramos excelentísimas cosas. En ese tiempo, esos dos años, logramos levantar el programa, mi humilde opinión, hasta lo más alto que alguna vez había estado. Bueno, yo creo que, como dije, el programa nos permitió a nosotros acercarnos a unos países. Se han dado cuenta de que el ejército no solamente es combate y otras cosas bélicas, sino también trabajamos con las comunidades, trabajamos con los países. Y yo creo que ha sido un programa bien exitoso y que hemos podido dejarle saber al mundo que nosotros podemos trabajar con otros países a este nivel y que ambos países en su momento traen buenas cosas a la mesa. Bajo mi incumbencia, la dinámica fue bien variada. Se promocionaban los programas de operaciones de paz, los programas de asistencia humanitaria, de derechos humanos, los programas de desarrollo de capacidades para manejo de emergencias, respuesta a desastres. Y, por último, una prioridad del general en aquellos años también era el desarrollo de community outreach, o lo que son programas de asistencia a la comunidad. Se llegaron a entablar amistades muy bonitas, cooperaciones muy efectivas, tanto con agencias del Estado como con agencias y ministerios de los países del programa, con la Guardia Nacional y, obviamente, entre ellos también. Todavía, hoy día, guardo muy bonitos recuerdos y muy buena amistad con varias personas, incluyendo el ministro de respuesta a desastres en Honduras y el general que manejaba el programa de respuesta a desastres en República Dominicana. El respeto mutuo y la cooperación mutua. Es el valor más grande que tiene el programa y es el tesoro que ofrece tanto a los países compañeros, como a Puerto Rico, como a la Guardia Nacional y como al ejército de Estados Unidos. Lo más lindo que tiene el programa es que nosotros somos los embajadores en términos de experiencia que llevamos con nuestros soldados de la Guardia Nacional y las especialidades que cada uno de ellos tiene. Cada país, pues claro está, ellos aportan y nosotros aportamos. Aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros. En la parte de Honduras, la parte más importante que estuvimos trabajando fue la parte de COPECO. Honduras tuvo un problema hace más de 20 años con el huracán Mitch, aún lo están sufriendo. Se han recuperado grandemente con las experiencias que nosotros hemos llevado y hemos compartido con ellos en la ayuda de conocimientos. Hemos aprendido de ellos, ellos han venido aquí a Puerto Rico y nos han enseñado también a trabajar en la parte de manejo de emergencia. En la parte de la República Dominicana, pues entonces no tan solo trabajamos con la frontera, ¿no? entre Haití y República Dominicana. Pero creo que la parte más importante fue abrir la brecha con la Fuerza Aérea de República Dominicana. Entre todos mis años de experiencia que tuve, ¿verdad? Trabajando con el Ejército o con la Guardia Nacional. Creo que esta es la posición más importante que he podido tener. Este programa representa no tan solo a los Estados Unidos, sino a Puerto Rico. Representa que esta isla tan pequeña tenga dos países tan grandes y tan importantes en esta parte del mundo. Y yo ser esa persona que pude llevar este bien, ¿verdad? Especialmente la parte humanitaria, en las ayudas humanitarias, que le dimos a los dos países. El poder representar a los Estados Unidos, representar a Puerto Rico, representar a la Guardia Nacional como oficiado director de este programa en aquel momento, es más gratificante ni una otra posición más poderosa. Porque eso es lo que es el programa de State Partnership. Es hacer esa relación duradera. Llevamos 20 años con Honduras, piense que con República Dominicana no nos las van a quitar. No creo que por el momento eso vaya a pasar. Y lo que quiere el programa es seguir esa relación para esa seguridad cooperativa en el ámbito internacional. Que Estados Unidos sea el final choice de esos países. Uno de los primeros eventos que tuve la oportunidad de traer a Puerto Rico fue el intercambio con Honduras. Pero fue con la fuerza naval de Honduras. Nosotros no tenemos una fuerza naval en Puerto Rico. Fue interesante el hecho de que, gracias a que Puerto Rico tiene unidad de embarcaciones, que es el Landing Craft Unit, pudimos hacer un intercambio con un significado de todo lo que es el mantenimiento de las embarcaciones que nosotros tenemos, que tenemos embarcaciones desde Vietnam. ¿Cómo le seguimos dando mantenimiento a esas embarcaciones? Esas embarcaciones siguen dando el apoyo que Puerto Rico necesita en caso de alguna emergencia, como lo vimos ahora en el huracán María. Que Honduras tiene varias embarcaciones similares a las de Puerto Rico y el mantenimiento de esas embarcaciones es tan importante para ellos como lo está para nosotros. Sin embargo, para ellos significa un poco más en cuestión del apoyo marítimo al escudo del norte, que ellos le dan el escudo costero para interceptar todas las embarcaciones que llevan a cabo operaciones ilícitas en esa área de la Honduras. Nosotros nos dirigimos mucho en cuestión de manejo de emergencia y es porque obviamente estamos en una zona estratégica, pero geográficamente en la zona de los huracanes. Así que en República Dominicana y Puerto Rico, el enfoque principal es en el manejo de emergencia. Y ya con Honduras, todo lo que es seguridad. STP yo creo que ha sido uno de los trabajos más bonitos que yo tenía en la Guardia Nacional. Y es por el conocer lo que hacen nuestros soldados, lo que pueden hacer nuestros soldados, lo que saben nuestros soldados y que y llevarlo a otro país extranjero y que establezcan esa relación de amistad más que todo. Porque no hay un traductor entre medio, no hay esa barrera de que yo no sé tu idioma, no sé tu cultura, de que hago lo mismo que tú haces solamente en otro ambiente y con otro uniforme. Y que sabemos que podemos trabajar con ellos en algún momento porque todos estos intercambios de conocimiento nos ayudan a nosotros saber cómo ellos trabajan, cuáles son las áreas fuertes de ellos, cuáles son las áreas de vulnerabilidad, en qué más tenemos que trabajar. Que nosotros podemos aprender de ellos porque créeme que nosotros aprendemos de ellos y esa es la importancia, el establecer esa relación entre Estados Unidos, fuerzas armadas de Estados Unidos, fuerzas armadas de Honduras, fuerzas armadas de República Dominicana. Para un bien en común que es establecer esas relaciones y seguirlas llevando a cabo para alguna catástrofe que sabrá Dios que pueda pasar. Ese es el Estate Partnership Program y como dice el eslogan del Estate Partnership Program, Build Relationship. Gracias. Gracias.